¿Tienes que dar una conferencia en tu empresa o institución y no sabes ni cómo iniciar? ¿Quieres dar una conferencia de alto nivel y no sabes cómo impactar? ¿Estás próximo a defender tu tesis universitaria y no sabes cómo mostrarte como un verdadero experto? Te invito a que formes parte de los cursos-talleres de oratoria moderna y presentaciones exitosas que brinda la Escuela Científica Cultural de Oratoria, por supuesto con el método ECO desde Quito, Ecuador.